Evangelio de hoy Sábado 27 de marzo de 2021 Primera lectura Lectura de la profecía de Ezequiel Capítulo 37 Versículos del 21 al 28 Esto dice el Señor Dios Recogeré a los hijos de Israel De entre las naciones a donde han ido Los reuniré de todas partes Para llevarlos a su tierra Los haré una sola nación en mi tierra En los montes de Israel Un solo rey reinará sobre todos ellos Ya no serán dos naciones Ni volverán a dividirse en dos reinos No volverán a contaminarse con sus ídolos Sus acciones detestables Y todas sus transgresiones Los liberaré de los lugares donde habitan Y en los cuales pecaron Los purificaré Ellos serán mi pueblo Y yo seré su Dios Mi siervo David Mi siervo David será su rey El único pastor de todos ellos Caminarán según mis preceptos Cumplirán mis prescripciones Y las pondrán en práctica Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob En la que habitaron sus padres Allí habitarán ellos Sus hijos Y los hijos de sus hijos Para siempre Y mi siervo David será su príncipe Para siempre Haré con ellos una alianza de paz Una alianza eterna Los estableceré Los multiplicaré Y pondré entre ellos Mi santuario para siempre Tendré mi morada junto a ellos Yo seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Y reconocerán las naciones Que yo soy el Señor Que consagra Israel Cuando esté mi santuario En medio de ellos Para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El Señor nos guardará Como un pastor a su rebaño Escuchad pueblos La palabra del Señor Anunciadla a las islas remotas El que dispersó a Israel Lo reunirá Lo guardará como un pastor a su rebaño El Señor nos guardará Como un pastor a su rebaño Porque el Señor Redimió a Jacob Lo rescató de la mano más fuerte Vendrán con aclamaciones A la altura de Sion Afloirán hacia los bienes del Señor El Señor nos guardará Como un pastor a su rebaño Entonces Se alegrará La doncella en la danza Gozarán los jóvenes Y los viejos Convertiré su tristeza en gozo Los alegraré Y aliviaré sus penas El Señor nos guardará Como un pastor a su rebaño Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Capítulo 11 Versículos 45 al 57 En aquel tiempo Muchos judíos que habían venido a casa de María Al ver lo que había hecho Jesús Creyeron en Él Pero algunos acudieron a los fariseos Y les contaron lo que había hecho Jesús Los sumos sacerdotes y los fariseos Convocaron el Sanedrín Y dijeron ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos Si lo dejamos seguir Todos creerán en Él Y vendrán los romanos Y nos destruirán el lugar santo Y la nación Uno de ellos Caifás Que era sumo sacerdote aquel año Les dijo Vosotros no entendéis ni palabra No comprendéis que os conviene Que uno muera por el pueblo Y que no perezca la nación entera Esto no lo dijo por propio impulso Sino que por ser sumo sacerdote aquel año Habló proféticamente Anunciando que Jesús Iba a morir por la nación Y no solo por la nación Sino también para reunir A los hijos de Dios dispersos Y aquel día Decidieron darle muerte Por eso Jesús Ya no andaba públicamente Entre los judíos Sino que se retiró A la región vecina Al desierto A una ciudad llamada Efraín Y pasaba allí el tiempo Con los discípulos Se acercaba la pascua De los judíos Y muchos de aquella región Subían a Jerusalén Antes de la pascua Para purificarse Buscaban a Jesús Y estando en el templo Se preguntaban ¿Qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes Y fariseos Habían mandado Que el que se enterase De donde estaba Les avisara Para prenderlo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Señor Nosotros queremos Acompañarte Con nuestra oración En este periodo De cuaresma Abre nuestra inteligencia Y nuestro corazón A la luz de tu gracia Y de tu amor Danos Señor Un corazón sencillo Y humilde Como el tuyo Para no encerrarnos En la soberbia Y el egoísmo Dios nuestro Nosotros te reconocemos Como el único Que da valor Y sentido A nuestra vida Te pedimos Por cada uno De nuestros familiares Y amigos Para que les regales Una fe viva Operante Y luminosa Amado Señor Jesucristo Ayúdanos a ser Mansos y humildes De corazón Y no permitas Que el velo De la soberbia Cubra nuestros ojos Como los fariseos Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Los fariseos Determinan matar a Jesús Por orden de Caifás Somos sacerdote La razón No podían someter Su institucionalidad A la amenaza De destrucción De su lugar santo Y nación Por los romanos Una vez más En la historia El miedo Poderosa Arma de la maldad Hace al hombre Actuar Contra la verdad Contra la inocencia Pero sobre todo Contra la justicia En estos últimos siglos La injusticia De la guerra Ha adoptado Las formas Más crueles Y mortíferas Dado que Grandes naciones Ven sus poderes Amenazados Entonces Levantan La abominable Espada De la crueldad Para extirpar Las entrañas De la vida Y la razón De los seres humanos Que muchas veces Ni se enteran Cual era la causa De su sufrimiento Miedo A perder La supremacía Sobre las tierras Sobre los combustibles Sobre el mazo Del mundo Que se transfiere A una ruleta fatal A través De las apuestas Brutales Que no son más Que el destino De pequeños Y pobres países El motivo Para acabar Con Jesús Y darle muerte A este profeta Radicaba principalmente En que su palabra Revolucionaba Y a través De la cual Se empeñaba En cambiar Las cosas Para ellos La paz Y el amor Que precocinaba Este Galileo Eran ideas Que amenazaban Sus sistemas De vida Sus costumbres Las que habían Ido constituyendo Con el paso De los siglos Desde el patriarca Abraham Los oriseos No se permitían Escuchar No se daban La oportunidad Para el perdón Y para la redención El cumplimiento De sus leyes Era impecable La verdad Y la justicia Perdían importancia Ante la rigurosidad De la ley Para Cristo Amados hermanos La verdad Y la consecuencia Con el evangelio Son nuestras bases Y son la institución De su palabra Entonces Nos toca Defenderla Con vehemencia Y compasión La verdad Y la justicia Nos convocan Es nuestro predicamento Que la virtud De a luz La verdad Conviene que muera Uno solo Por el pueblo Y no perezca Toda la nación En esta frase Se envuelve El misterio De la cruz De Cristo El misterio De nuestra salvación Caifás Presentaba Con esta profecía Al nuevo cordero De la pascua Aquel Que quitaría El pecado Del mundo Jesucristo Ya había dicho Que daría su vida En rescate Por muchos Y por ello Probó el sufrimiento Para alcanzarnos La salvación Convenía En verdad Que aquel Por quien es todo Y para quien es todo Llevará muchos hijos A la gloria De esta manera Cristo Nos ha dejado El mejor recuerdo En los momentos De dolor De alegría Y de gozo El consuelo De su cruz Sucede que muchas veces Llevamos una cruz Sobre nuestro pecho Pero es tan solo Una cruz externa Cuando el peso De la cruz Cae sobre nuestros Hombros Se templa El verdadero corazón Del creyente Aquel que sabe Elevar una mirada De fe Y balbucear Hágase tu voluntad Padre La cruz La cruz no solo Representa En la sangre Fecunda Que derraman Los mártires Sino cuando Viene un dolor Físico Un dolor Moral O un dolor Espiritual Y así como Hay ejemplos De grandes mártires Que abrazaron La cruz De Cristo Hay tantos Creyentes Que se clavan En su dolor Viendo el rostro De Cristo Viendo su mano Amorosa Que viene A modelarlos Y afraguar Su amor Con el dolor Ven aquel Que dio su vida Por muchos Pero también Puede suceder Que en algunos Corazones Se siembre La actitud De los fariseos Que era la tortura De no reconocer A Cristo Como su redentor Amados hermanos Miremos la cruz Y ahí Encontraremos La solución A todos los problemas Que nos preocupan Hoy Con especial Fervor Dado que se acerca Semana Santa Consideraré Cómo Jesús Enfrentó Su futuro Arresto Y condena Y en mi oración Rogaré Que siempre Pueda hacer Lo mismo Viendo Cómo se tomó Su tiempo En silencio Y estuvo Con sus amigos Y escogió Los momentos Para hablar Pero también Escogió Los momentos Para callar Amado Señor Tu proyecto Es sorprendente Es reunir A tus hijos Dispersos Nosotros solo somos Unos pequeños discípulos Tuyos Pero hoy Nos das un papel Particular Que jugar En tu proyecto Señor Construir Una comunidad Humana Y crear Relaciones Sanas Hoy nos das Esta tarea En nuestra casa En la escuela En los negocios En nuestro lugar De trabajo En nuestra parroquia En nuestro vecindario Y sabemos Que tú siempre Nos estarás Ayudando en eso Cuando al final De nuestra vida Nos encontremos Contigo Señor Cara a cara Nos encontraremos Gozosos Cuando nos des Las gracias Porque al menos Intentamos hacer algo Para adelantar Tu reino Señor Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos Permitido llegar Con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos Los días Nos permitas Renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este Momento Elevan sus Peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a él Para que su Bendición Cubra Completamente Nuestras vidas Él nos ha Prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones En video Nos alegra Llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias